¡Hey colegas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Kelly y en este canal hablamos acerca de los derechos de los trabajadores, obligaciones de los patrones, hablamos acerca de cómo litigar los asuntos ante las juntas de conciliación, tribunales laborales, qué hacer ante los centros de conciliación laboral. Así que los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y el día de hoy este video va dirigido para todos aquellos trabajadores que no conocen cuáles son las obligaciones que tiene la empresa. Y obviamente si no conozco cuáles son sus obligaciones, pues cómo voy a ejercer un derecho. Entonces hoy quiero que aterricemos esta información, nuestro fundamento legal va a ser el artículo 132. Ahí nos establece todas las obligaciones de los patrones, pero vamos a tocar algunas. Pero bueno, antes de iniciar con esta información, los dejo rápido con la siguiente cápsula. Colegas, ya tenemos a la venta nuestro primer libro digital al que titulamos Sentencias emblemáticas en materia laboral, mediante el cual se permitirán conocer al juzgador, su forma de razonar y lo más importante, su apreciación de realidad. Así que si desean invertir en su conocimiento, solo deben de ingresar al libro.academiederecholaboral.com y de esa forma adquirirán todo el conocimiento que necesitan. Recuerden, el regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Y bueno, ya regresamos y vamos a hablar acerca de cuáles son estas obligaciones que tienen las empresas para con los trabajadores. La primera tiene que ver que tienen que proporcionar útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Y obviamente a cuantos de ustedes no les ha pasado que a veces las empresas les descuentan por haberles otorgado algún instrumento para poder realizar su trabajo. Entonces deben de saber que la ley establece que ellos están obligados a otorgárselos. Y además de otorgárselo, tienen que ser de buena calidad, buen estado y además reponerlos cuando dejen de ser eficientes. Y además, tampoco los patrones les pueden cobrar o exigir una indemnización por el desgaste natural de ese instrumento que les otorgaron. Y justo tengo un juicio en el que pretendían rescindir a un trabajador porque él se dedicaba, utilizaba, es como un tracto que utilizan que tiene como unas patitas para levantar tarimas y ese aparatito que le prestaban, una ya estaba más abajo que la otra. Entonces al momento de que él carga esas tarimas, se le vienen las tarimas, afortunadamente no ocurrió un accidente, pero pretendían rescindir al trabajador, decirle sabes qué, tú tuviste la culpa y atendiendo a que los instrumentos que le estaban proporcionando para desempeñar sus funciones no eran los adecuados y no estaban, como dice la ley, no eran ni de buena calidad ni estaban en buen estado. Pero obviamente como este trabajador ve nuestro canal, pues sabe que obviamente no le podían rescindir por esa situación y actualmente estamos en un juicio por esa situación. Entonces deben de saber que están obligados a otorgárselos y en caso de que no se los otorguen, recuerden que ahora con la reforma laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza inspecciones a la fuente de trabajo para saber si está cumpliendo con esas obligaciones. Entonces ustedes pueden solicitar que se realice una inspección y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe de acudir, ¿ok? La siguiente que también me han dicho, oye, ¿sabes qué, Kelly? No me quiere la empresa expedir una constancia laboral. Ah, bueno, esa también es una obligación que tienen los patrones y está establecida en el artículo 132 y además tiene término, dice la ley que tiene tres días para otorgarle esa constancia, pero obviamente tiene que ser a solicitud del trabajador y yo como trabajador la puede solicitar tanto si porque aún estoy laburando para la empresa como si ya no estoy laburando, puedo solicitarla y la empresa está obligada a otorgármela. Si no me la dan, puedo acudir al centro de conciliación y solicitarla. La siguiente tiene que ver con el hecho de expedir al trabajador, bueno, de proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Ojo, empresas, hay un capítulo en la Ley de Estado del Trabajo dedicado únicamente a toda esta cuestión de capacitación y adiestramiento de cómo deben de realizarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación y además ustedes trabajadores deben de saber que obviamente esta capacitación y adiestramiento los ayuda a ustedes para poder tener derecho a los ascensos de preferencia y así de antigüedad. Entonces, en caso de que ustedes cumpliendo con los requisitos que establece la ley no les quieran dar el puesto o ese ascenso, tienen y dice la ley pueden ejercer la acción ante el tribunal correspondiente, ya sea de que se les indemnice porque no se les otorgó el puesto y ustedes cumplen con esos requisitos o que se les otorgue el puesto que ustedes deseaban. Obviamente cuando participamos en un asento, pues obviamente vamos a tener un salario superior. Pero, ojo, en caso de que ustedes quieran participar en los derechos de ascenso, preferencia y antigüedad y no se los otorguen cumpliendo con los requisitos, pueden solicitar que se les indemnice o que se les otorgue el puesto. Ya en el video anterior en el que hablamos de prescripción les hablé de cuál es el término para poder ejercer esa acción. Pero, obviamente como les dije, tienen que conocerlo para poder solicitar. Ahora, y además también hicimos un videíto en el que hablamos, se los voy a compartir por aquí, en el que hablamos acerca de las sanciones que se le impone a la empresa y una de ellas es el no otorgar capacitación y adiestramiento, le imponen una sanción a la empresa. La siguiente obligación que tienen los patrones es afiliar el centro de trabajo ante el FONACOT. El FONACOT es una institución de crédito que ayuda a los trabajadores, pero para que los trabajadores puedan gozar de ese beneficio, obviamente el patrón tiene que inscribir su centro de trabajo ante esta institución. Son créditos, obviamente, con interés bajo para que puedan acceder los trabajadores. Entonces, obligación del patrón inscribir el centro de trabajo ante esta institución. Otro tiene que ver con otorgar. Recuerden, trabajadores, que ustedes también cuentan con licencias de paternidad y es de cinco días laborables. Ojo, porque a veces los patrones, si ustedes no se elaboran de lunes a viernes, quieren entrar dentro de la licencia el sábado y el domingo y dice la ley que no, son días laborables. Ok, entonces, si ustedes no laboran el sábado y domingo, pues obviamente esos días no pueden entrar dentro de la licencia de paternidad y la licencia de paternidad se los otorga tanto si fue por el nacimiento de un hijo como también si fue una adopción. Ok, son esas dos opciones. Nacimiento o adopción, cinco días de licencia de paternidad laborables. El siguiente tiene que ver con que, ojo, empresas, eso es sumamente importante y ya he tocado en este canal sentencias en donde, por no saber cómo llevar a cabo la ejecución cuando un trabajador se duele de acoso o hostigamiento sexual, han sido condenados. ¿Por qué? Porque la ley dice que como empresa estoy obligada a establecer o implementar un protocolo, perdón, para prevenir la discriminación y la atención en casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. Ok, la ley establece que yo tengo que tener un protocolo y obviamente a veces el área de recursos humanos no sabe cómo dirigirse con la persona, no sabe cómo atender esa situación, qué hacer con la persona a quien se le está imputando la violencia quizá contra un compañero o el acoso u hostigamiento. Entonces debe de existir un protocolo. Les digo que más que nada del área de recursos humanos porque son los que tienen el contacto directo con los trabajadores. Entonces hay que capacitar a esa área de recursos humanos para que sepa cómo atender, qué entrevista realizarle al trabajador o la trabajadora que se está doliendo de violencia, de acoso u hostigamiento y además cómo debo de tratar a esa persona a quien le están imputando ese hecho. Entonces dice la ley que debo de tener un protocolo. Entonces no puedo salir en un juicio laboral con que pues no hice nada, no tengo ni un sustento, un acta de que levanté la entrevista a la trabajadora, de que la canalicé con el psicólogo, de que suspendí al trabajador. O sea, no hice ninguna acción al respecto y por eso salen condenados. Entonces, ojo, hay que poner mucha atención porque ahorita se le ha dado mucha énfasis a este tipo de cuestiones hasta de discriminación. Entonces, patrones es obligatorio que lo conozcan y obviamente trabajadores deben de saber que si ustedes están en una de esas situaciones, pues también deben de acudir ante la autoridad para hacer valer su derecho porque es una obligación de los patrones. Entonces, en verdad espero que les sirva toda esta información. Es importantísimo que la conozcan. Ya saben que siempre la finalidad para mí de este canal es que ustedes primero sepan qué derecho tienen para saber a dónde debo de acudir y cómo ejercer. Entonces, espero que se esté cumpliendo el objetivo de este canal y también recuerden si quieren aprender, si son ustedes litigantes o quieren tener un acercamiento con el derecho laboral y no saben cómo litigar, los invito a que puedan inscribirse a nuestra Academia de Derecho Laboral o también tenemos la app Jureteca que está enfocado para aquellos abogados que lo único que quieren es actualizarse en la materia y ahí compartimos los criterios más relevantes y además en cada video que hacemos hablamos de criterios y ustedes son los que están inscritos en la app Jureteca pueden consultar toda esa información. Así que pues espero que formen parte de toda nuestra comunidad y todas las opciones de aprendizaje que les brindamos. Y por mi parte ha sido todo, cuídense mucho, hasta luego.